Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy, lo prometido es deuda, os traigo la guía de draft de Magic Arena concretamente de la colección M20 o colección básica 2020 que lleva ya unos cuantos días todo el mundo en los comentarios pidiéndolo y yo diciendo si ya la traigo y tal me he retrasado un poquito más de lo que yo quería un día más tarde pero bueno no pasa nada y vamos a comentar desde cero en qué consiste un draft cómo jugarlo en general y bueno, más específicamente para esta colección vale, como veis aquí ya tengo la pantalla en primer plano y en qué consiste el draft básicamente un draft es el otro formato limitado que existe hay dos formatos delimitados básicamente en Magic Arena hay más, pero bueno, fundamentalmente son dos el de mazo cerrado o baraja sellada que es el que ya jugamos hace un par de días y que podéis ver en el canal está en la serie Magic Arena desde cero es el episodio número 16, puede ser 15 o 16 y hoy vamos a hacer el episodio 16 o 17 que va a ser el de draft tradicional el de mazo cerrado que jugamos el otro día te dan 6 sobres y con esos 6 sobres de 15 cartas cada uno es decir, con 90 cartas te montas un mazo de 40 cartas como mínimo con las cartas que te saldrán no hay límite si te salen 6 copias de una carta puedes meter 6 copias de esa carta las tierras básicas no están incluidas en los sobres las tierras básicas te las dan aparte de acuerdo, todas las que tú quieras te las da el juego bien, pues hoy lo que vamos a hacer es draft y en el draft en lugar de 6 sobres te dan solo 3 e irónicamente a pesar de darte muy poquito material son 3 sobres de 15 cartas te dan la mitad de cartas tal cual te dan 15 cartas por sobre 45 cartas en total a pesar de ser mucha menos cantidad de material que te dan los mazos que salen en draft son mucho mejores que los de sellado y como es posible que sean mejores los mazos de draft que los de sellado si en sellado te dan 90 cartas aleatorias para que te montes un mazo y en draft solamente te dan 45 pues porque no vas a jugar con las 45 cartas de estos sobres sino que funciona de la siguiente manera cosa que ya he explicado algunas veces pero voy a explicar un momentito ahora antes de comenzar y es que abres tu primer sobre de esas 15 cartas eliges una y te la quedas y pasas tu sobre a la derecha y el jugador de izquierda te pasa su sobre que viene con 14 cartas de las cuales tú coges una y la pasas al siguiente jugador y así sucesivamente vas cogiendo una carta de cada sobre el hecho de poder seleccionar es decir, draftear cada una de las cartas del sobre que te van pasando los otros 8 jugadores sentados a la mesa bueno, son 8 en total, perdón los otros 7 jugadores sentados a la mesa hace que el mazo al final sea mucho mejor ese hecho de poder seleccionar las cartas cuando se han picado o seleccionado o drafteado todas las cartas de ese primer sobre se abre el segundo sobre eliges la carta que tú quieras de ese segundo sobre y pasas las restantes a tu jugador de la izquierda se invierte la dirección en teoría, como digo, estos son 8 jugadores sentados en una mesa redonda que van pasándose los sobres y luego el último sobre va a pasarse hacia la derecha así que al final acabas con 45 sobres vamos a ver un poco en qué consiste actualmente el formato draft que tenemos no es clasificatorio es decir, no está rankeado y cuesta 1500 gemas y es al mejor de 3 partidas a partir del día 19 de julio el DM20 pasa a ser draft rankeado y el draft rankeado es al mejor de una partida el formato es distinto el draft rankeado es al mejor de una partida y es a 7 victorias o 3 derrotas lo que ocurra antes y vale solo 750 gemas sin embargo los primeros 2-3 semanas cuando salieron la nueva colección el draft de esa colección nunca es rankeado al menos de momento en Magica Arena supongo que, no sé si lo van a cambiar pero vamos, supongo que algún día lo acabarán cambiando estas 2-3 primeras semanas como estoy comentando el draft que te ponen es al best of 3 no rankeado al mejor de 3 no rankeado y acaba cuando consigues 5 victorias o 2 derrotas vale, o sea, acaba antes cuesta el doble cuesta 1500 gemas pero los premios también son mucho mayores vamos a gastar 1500 gemas y el peor premio posible si te haces un 0-2 te dan un sobre un poco triste, ¿verdad? que te gastes 1500 gemas en que te den 3 sobres y punto pero fijaos que la cosa va mejorando según vas consiguiendo victorias con una victoria te dan 2 sobres con 2 victorias ya te dan 800 gemas y 3 sobres con 4 victorias, ahí está hay que conseguir esas 4 victorias porque con 4 victorias recuperas todas las gemas invertidas y además te dan 4 sobres extra con 3 victorias perdón, he dicho 4, perdón quería decir 3 victorias con 3 victorias con 4 victorias te dan ya más gemas de las que has invertido y 5 sobres y este es el objetivo las 5 victorias que te dan 2100 gemas que son muchas más de las que has gastado y además otros 6 sobres esto sí que es súper rentable realmente es muy rentable por eso os lo digo siempre cuando preguntáis ¿cómo debería construir mi colección? ¿debería comprar sobres? ¿no debería comprarlos? yo lo que recomiendo siempre es si vais a meter un poco de dinero en el juego vais a comprar unas gemas que esas gemas no las uséis para comprar sobres directamente sino que juguéis limitado si veis que eso os da mal el limitado ved vídeos vídeos de gente buena no míos gente buena de verdad lo que pasa es que la gente buena de verdad que juega limitado no suele jugar en español suele jugar en inglés ese es un pequeño hándicap pero buscad vídeos de gente que juega bien os recomiendo sobre todo a Numot de Numi que es bastante entretenido habla un inglés bastante habla poco entonces tampoco es muy importante lo que hable pero juega muy bien es entretenido habla un inglés bastante claro y sube montones de vídeos de limitado a YouTube o sea él streamea ¿vale? streamea en Twitch pero luego todo lo resube o casi todo sube mucho a resube mucho a YouTube y está ahí para que lo podáis ver así que yo os recomiendo que lo veáis en YouTube resubido vídeos específicos de lo que os interesa y subir ahí un montón de contenido de un tío que sabe jugar que os va a enseñar bueno no es que os va a enseñar porque no enseña pero vais a aprender de cómo juega y de qué cartas se pica qué cartas draftea y ese tipo de cosas eso ayuda bastante es lo que yo recomiendo ya digo hay muchos otros que lo hacen súper bien pero yo recomiendo ese en particular vamos a ello no vamos a entretenernos más no hay límite de tiempo es decir en la vida real hay un límite de tiempo creo que son unos 50 o 60 segundos para draftear para elegir cada carta así que aquí como no tenemos límite de tiempo en Magic Arena porque no drafteas contra otros seres humanos sino que drafteas contra bots y eso es una de las ventajas que tienen lo primero que debéis hacer siempre es fijaros en la rara porque es la carta más importante del sobre y es la que tenemos aquí arriba a la izquierda y tenemos una rara bastante buena bastante buena el emboscador de manada nocturna a ver no es la bomba más grande de M20 pero desde luego es una carta bastante interesante por 4 un 4-4 ya es bueno para limitado este tiene destello o sea flash o sea lo puedes poner a velocidad instantánea lo cual lo hace un poquito mejor los otros lobos silicántropos que tengas obtienen más uno más uno y hay unos cuantos lobos en M20 así que algo hará y además si no has jugado ningún hechizo este turno en tu turno pones un lobo 2-2 en el juego que consumas uno más uno es un 3-3 la verdad que es una buena rara estoy contento y además me he gastado comodines hace nada esta misma mañana o ayer mismo me gasté 3 comodines en 3 lobos de estos y me faltaba la cuarta copia así que me alegro de no haber gastado el cuarto comodín en el cuarto lobo porque me acaba de salir uno y lo voy a picar lo voy a picar seguro si mirad el resto esta rara es es que es la que más la rara que eso aparece que siempre saque arriba de la izquierda es la recta más importante del sobre y es suficientemente buena como para no plantearme nada más vale entonces vuestro mazo de draft es o sea el mazo de draft la estructura que va a tener va a ser similar a la de sellado ¿de acuerdo? ya he dicho que los mazos de draft son mucho mejores que los de sellado ¿de acuerdo? pero la estructura luego es similar pues unas 17 tierras puedes bajar a 16 subir a 18 dependiendo de las circunstancias unas entre depende del mazo ya estas reglas generales no hay que cumplirlas a rajatabla ¿no? pero entre 12 y 20 criaturas entre 4 y 7 hechizos que no sean criaturas eso ya depende un poco ¿no? el removal es muy valioso o sea cualquier cosa de removal es muy valiosa en este sobre no hay nada de removal nada nada o sea que no hay ninguna carta así que puedas volverte loco con ella pero vamos el removal es muy valioso las cartas que hacen 2x1 son muy valiosas los trucos de combate son valiosos por ejemplo aquí tengo un truco de combate la nueva invocación bueno no es que sea exactamente un truco de combate pero si viene una carta una criatura a la mano del oponente en un momento determinado puede ser una buena jugada o por ejemplo este hechizo los encantamientos no suelen ser buenos ¿vale? las auras no suelen ser buenas porque te pueden hacer el 2x1 le pones el aura a una criatura te la matan has perdido dos cartas la criatura y el aura entonces no suelen ser buenos no hay mucho que decir de este sobre la verdad es que no son demasiado buenas las cartas pero truco de combate más 2x2 y vínculo vital es un buen truco todos los mazos llevan algún truco de combate como por ejemplo este esta carta no es que sea un 2x1 pero casi porque pone un token 2x2 y además pones el equipo si es un 2x1 tal cual es un 2x1 esta carta es buena por ser un 2x1 y además pone un lobo esta carta tiene sinergia con esta pero vamos somos 8 jugadores el sobre va a dar la vuelta voy a picar el lobo como estoy diciendo seguro que la montura de cabalga lobos no va a dar la vuelta completa seguro pero bueno si diese la vuelta casi seguro que la querría coger con esta otra carta como digo Laura esta no es muy buena el lobo es muy bueno vamos a hacer un pequeño repaso a este sobre vale la campeona de los bosques no es mala carta no es para hacer un first pick o sea no es para coger la primera carta del sobre nunca esto pero es que no sé muy bien a ver es mi primer draft la verdad es mi primer draft de M20 y también no me sé muy bien en la colección no sé cuántas cartas de poner tokens hay actualmente en M20 pero si hubiese muchas cartas de poner tokens te puedes empezar a plantear la campeona de los bosques como una opción vale pero requiere tokens vale si por ejemplo estuviésemos en el tercer sobre y tengo un montón de tokens y me salen esta y esta juntas a lo mejor hasta me pensaba coger la campeona de los bosques y digo a lo mejor porque es que el lobo es bastante bueno como digo esta es buena por 4 es un equipo que da más 1 más 1 de una criatura que no puede ser bloqueado por más de una criatura y además pon un token 2-2 son 2 cartas en una básicamente está bien como decía buena carta el truco buena carta la invocación que sube cualquier criatura a la mano la coacción coacción en limitado no suele ser muy buena te la puedes dejar como en este formato es al mejor de 3 partidas hay banquillo banquillas entre la segunda y tercera partida antes de la segunda y antes de la tercera partida la coacción de banquillo hay que tenerla en cuenta porque si el oponente tiene alguna cosa muy específica y muy buena que quieres quitarle de la mano como algún planeswalker o algo por el estilo la coacción puede ser interesante acto de traición hay mazos que lo usan acto de traición en limitado no es una buena carta en general pero hay dos tipos de mazos que pueden utilizar acto de traición como una carta viable que son los mazos de muchas criaturas que llenan la mesa de criaturas muy rápido y que intentan ganar atacando muy rápido y con acto de traición a lo mejor cuarto, quinto, sexto turno le quitas la mejor criatura al rival atacas con toda tu gorda de bichos y ganas gracias a ese ataque entonces en ese tipo de mazos el acto de traición es bueno y es bueno también en los mazos que tienes algo de sacrificar criaturas si tienes algún hechizo o alguna criatura que puede sacrificar otras criaturas el acto de traición se hace especialmente interesante porque le quitas una criatura al oponente le atacas con ella y luego la sacrificas y así no la recupera esa jugada es bastante buena pero vamos en general el acto de traición es para mazos muy específicos y no es genérico vale como he dicho antes los removals son súper importantes los trucos de combate por ejemplo cualquier cosa que sea instantánea que pueda cambiar el estado de la mesa pues como el emboscador anular invocación momento de heroísmo estas cartas son buenas en general por ese hecho son buenas las criaturas que tienen habilidades como por ejemplo evasión con evasión me refiero a que pueden volar o cosas por el estilo o criaturas que tienen vínculo vital que ganan vidas al hacer daño o cosas así entonces por eso el elemental de fuego por 5 es un 5-4 es un buen bicho es un bicho gordo pero no es una buena carta normalmente limitada si la metes es de relleno a ver por 5-4 limitado está decente está bien pero siempre deseas habilidades buenas volar vínculo vital algo algo que le haga interesante así que el elemental de fuego es una carta normalmente de relleno voy a utilizar este vídeo además para analizar un poco la colección más que la colección el cómo jugar limitado con esta colección las cartas que tiene y cómo interpretarlas y hasta qué punto valorarlas no le voy a dar una nota a cada una pero algo sí o sea algo sí voy a comentar sobre cada una de ellas hay unos artículos muy interesantes que hace siempre todas las colecciones Luis Scott Vargas en Channel Fireball si no conocéis Channel Fireball buscadlo ¿vale? channelfireball.com creo que es todo seguido Luis Scott Vargas uno de los mejores jugadores de la historia de Magic sin ninguna duda siempre que sale una nueva colección hace un análisis de esa colección tanto de las cartas para construido como para limitado de todas y cada una de las cartas de la colección y él sí le da una nota a todas entre 0 y 5 entonces yo no voy a hacer eso pero os recomiendo que os leáis esos artículos la verdad es que la red está llena lo que ocurre con muchos de los que seguís el canal es que me conocéis a mí conocéis a Juanmi de Magic Madrid conocéis dos o tres canales cuatro o cinco de YouTube que seguís o lo que sea y no es suficiente hay muchísima más información en internet que cuatro o cinco canales de YouTube lo digo en serio y sobre todo en inglés no me veáis a mí ved a Luis Scott Vargas en YouTube o ved a Seth Manfield o a Numot de Numi o a gente buena gente que sabe explicar yo que sé lo que pasa es que la mayoría son en inglés como digo siempre los que estamos en español pues hacemos lo que podemos hacemos nuestro trabajo hay canales súper chulos por ejemplo el de las cosas del chus me gusta muchísimo o sea hay un montón de canales de YouTube en español que están bien ¿vale? pero pero ese contenido más pro más profesional más orientado a partidas específicas mazos específicos pros vamos básicamente están en inglés casi todos ¿no? es una pena que no hagan contenido más de forma regular jugadores pros españoles ¿no? que no hacen contenido en YouTube de forma regular y yo diría que en ninguna otra plataforma tampoco hay ningún pro que lo haga de una forma regular y digamos profesionalizada como lo puedo hacer yo video diario análisis de mazos metajuego noticias diversión también efectivamente y no y tal pues eso es que está hablando de elemental de fuego de 0 a 5 ¿qué nota le pondría a este bicho? le pondría un 2 un 2 sobre 5 según la escala Luis Scott Vargas un 2 sobre 5 es una carta jugable ¿vale? pasable está bien se puede meter de relleno en el mazo y por ejemplo el logo este sería seguramente un 4 sobre 5 seguramente le pondría a Luis Scott Vargas habría que mirar podría entrar ahora mismo en la web y mirar que nota le puso Luis Scott Vargas el emboscador paralimitado pero vamos seguro que le puso en torno a un 4 y seguro que a esto le pone en torno a un 2 bueno seguimos excavador destructivo por 3 es un 3-2 que cuando lo comenté aquí en el canal este bicho no lo leí bien y pensé que decía sacrificar un artefacto ¿vale? robas una carta lo que no leí no sé por qué sacrificar un artefacto o una tierra robas una carta cualquier hechizo que te permita robar cartas de forma recurrente o cualquier criatura o artefacto que te permita robar cartas varias veces es bueno este bicho por 3-1-3-2 no está mal ¿vale? es un poco pues como por 5-1-5-4 bueno bien de relleno pero esta habilidad esta habilidad de pagar 3 girarlo y sacrificar una tierra para robar una carta te puede ayudar a esas situaciones de partida que se avanza se alarga la partida y tienes 10 tierras en mes y te sobran sacrificarlas y cambiarlas por cartas nuevas ¿no? así que yo creo que esta carta si hubiese que ponerle una nota y es la última nota que voy a poner porque no le vale esto este vídeo le pondría un 2,5 es de relleno es jugable y además tiene una habilidad que se puede aprovechar a largo plazo no es brutal pero es buenecilla ¿no? vale el cazador de centauro por 3-1-3-3 carta de relleno no está mal rastradora de bosque fulgente por 4-1-2-4 regular pero su habilidad da ventaja de cartas a partida muy avanzada empiezas a robar 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 así que bueno si diese la vuelta ¿vale? si de este sobre me llegase esta carta podría ser un buen pick para para acompañar al lobo pensad que si voy a coger este lobo este emboscador de manada nocturna es probable que mi mazo ya sea verde salvo que también hay que saber en los draft digamos cambiar la estrategia si empiezo con el emboscador y lo que me viene a continuación es cartas buenas pero de otros colores y tengo que cambiarme a roja azul lo hago ¿vale? o sea es decir no tienes ya que afianzar el color verde desde el primer pick te lo puedes tomar con calma a ver obviamente va a influir ¿vale? si pico ahora el emboscador y me siento sobre de una carta verde buena seguramente la coja aunque haya una carta azul también buena ¿no? también es lo que quiero decir entonces es lo bonito del draft lo bonito del draft es que son como dos juegos distintos la primera parte del juego es seleccionar las cartas la segunda parte del juego es jugar con esas cartas ¿no? entonces la parte de elegir las cartas draftearlas es muy muy interesante ¿no? colen de piedra rellenote total yo creo que salvo que tengas sinergias con artefactos no jugaras esta carta nunca hacha de saqueador esto lo comenté el otro día en sellado no es una carta buena pero en ciertos mazos se le puede sacar partido por ejemplo con criaturas voladoras o con criaturas pequeñas merece la pena una hecha de saqueador para hacerlas más poderosas poder luchar con otras criaturas más grandes o sencillamente si vuelan pues que mates al rival rápidamente ¿no? y por último las tierras estas no son tan malas si... si... ahora mismo de primer pick no ¿vale? pero más adelante si ves que necesitas que vas justo a estos colores y que no hay ningún otro pick muy claro por ejemplo me queda una coacción acto de traición y un cazador centauro dices pues a lo mejor te merece la pena si vas a rojo azul elegir elegir esta carta ¿vale? o sea nunca voy a coger por ejemplo los acantados aguas raudas por encima de una invocación pero si no hay cartas muy buenas y tampoco van a aportar nada a tu mazo si por ejemplo me encuentro voy a rojo ¿vale? a rojo azul y me sale un elemental de fuego un acto de traición y... y un excavador destructivo bueno no mejor si un excavador destructivo que me gusta están estas tres ¿vale? acto de traición elemental de fuego hacha de saqueador y luego por último acantados aguas raudas y voy a rojo azul es posible que coja los acantados aguas raudas ¿vale? lo de ganar vida es irrelevante la cuestión es que mejora tu base de mana y eso os agradece bueno voy a dejarme echarla vamos a por el primer pick que es el emboscador de manada nocturna una carta bastante buena ya digo que es posible que determine los picks que yo vaya haciendo a continuación vale en este sobre como podéis ver la rara de este sobre ya no está que habría estado aquí arriba a la izquierda ya hay las tres infrecuentes ¿vale? vienen tres infrecuentes luego vienen once comunes ¿vale? que son todas estas incluyendo una tierra básica once comunes incluyendo tierra básica como digo pero no os preocupéis porque las tierras básicas os dan todas las que queréis después para construir el mazo así que no hay que preocuparse por ellas y la rara la rara que puede ser mítica puede ser rara o puede ser mítica normalmente es rara y una de cada seis creo que es más o menos la proporción en Magica Arena una de cada seis es mítica no sé si respetan esa proporción en draft al igual que lo hacen con los sobres normales pero suele ser yo creo que sí vale entonces como no está la rara yo ahora mismo lo primero que me fijaría es lo primero que haría sería ¿hay alguna carta verde que acompañe a esta que sea especialmente buena? y no a ver esta carta no es mala del todo se puede se puede explotar pero requiere hechizos con los que puedas hacer objetivo a tus criaturas entonces bueno es una carta un poquito más circunstancial no la tendría muy en cuenta pulso de Murasa no es mala carta esta carta ojo con ella yo la veo buena la veo buena en limitado la veo jugable en limitado perfectamente y la veo jugable en construido es que por tres ganar seis vidas y recuperar un permanente o sea una criatura a una tierra a tu mano de tu cementerio no la veo mala contra monorred y cosas de ese estilo ya sabéis y luego del verde el escorpión de los juncos no es malo es una carta de relleno es una carta que sabes que vas a poder intercambiar por cualquier otra criatura del rival entonces ya es una molestia ya es una molestia grande no interactúa con voladoras pero con un 8-8 se lo come el escorpión porque tiene toque mortal lo mata no está mal no es mala carta pero tampoco es un segundo pick para nuestro mazo y luego esto esto es un truco de combate por tres da más dos más dos a una criatura es en forma de aura o sea es decir es un más dos más dos que luego se queda permanentemente aunque lo juegas a velocidad instantánea lo cual está guay perdonad que me hidrate que estoy hablando mucho más de lo que yo pensaba llevo 20 minutos de vídeo y estamos en el segundo pick si veo que el vídeo se hace demasiado largo a lo mejor no termino no terminamos o sea luego en dos partes o hacemos solamente el draft y las partidas las hago aparte o lo que sea bueno entonces como digo el color verde no me emociona demasiado así que vamos a ver que otros colores podrían acompañar al verde por ejemplo Draco Ceruleo una carta voladora protección contra rojo por dos es uno a uno y además lo puedes sacrificar para contrastar hechizos no es una mala carta pero no creo que sea un second pick desencantar para banquillo estaría bien con mucho vamos quiero decir e gira cegadora más uno más tres gira una criatura del oponente al jugarlo no es mala carta esta no es buena porque es un aura las auras ya digo te pueden hacer dos por uno pero no es mala del todo me la podría llegar a plantear jugar porque al girar una criatura del oponente es un medio removal para si tengo un mazo muy agresivo de muchas criaturillas pequeñas me podría plantear esta carta paraísis del sueño esta es la mejor carta del sobre seguramente es un removal un removal en el color azul cuando entras al juego giras una criatura y esa criatura ya no se endereza esta carta seguramente sea la mejor del sobre así a bote o pronto vale es un removal y como he dicho antes removal es muy importante a ver asesina de flota bisal es una carta de relleno para el color negro si has hecho daño pues bueno matas una criatura pero vamos es complicado sacarle partido a esta carta no vas a conseguirlo siempre el esqueleto del sanatorio puedes encontrar silencias con él a ver por 1 son 1 o 2 las estadísticas no son tan malas y por 3 lo puedes regresar al cimento de la mano si tienes un mazo de sacrificar criaturas o algo este bicho podría tener su hueco no lo desdeñéis negromanta de altavío óseo esta carta es buena cuando entra en juego puedes usar una carta de criatura de un cementerio y si lo haces pones un 2-2 la cuestión es que es un 2 por 1 esta carta son 2 cartas en una te pone un 3-3 y un 2-2 por 5 de mana no está mal creo que está un poquito por debajo de la parálisis del sueño pero no es mala carta requiere que haya criaturas en los cementerios es que si no hay criaturas en los cementerios es un 3-3 sin más pero normalmente en el quinto turno cuando juegas esto ya alguna criatura habrá ido al cementerio digo yo no es mala carta estoy ahí entre el negromanta de altavío y la parálisis del sueño están ahí pero creo que está por encima la parálisis del sueño esto es un relleno por 3-1-3-2 sin más por 5-1-5-4 sin más cartas como dije antes sin habilidades sin nada especial pues creo que aquí la carta es la parálisis del sueño sin duda este sobre es el removal así que no empieza mal el draft dos buenas cartas no nos podemos quejar en absoluto veis en este sobre si os fijáis hay dos infrecuentes y no hay rara ni falta ni falta la tercera infrecuente lo cual nos indica que se han picado la rara y la infrecuente ¿no? vale azul y verde tenemos dos buenas cartas azules y verdes es difícil que nos salgamos de aquí ¿vale? y si os fijáis ahora vienen a continuación dos cartas buenas una de ellas azul no es mala la de la metrópolis es una buena criatura voladora parece que no pero es suficientemente buena va a pegar de dos muchas veces y eso es suficiente ¿vale? aunque te cueste pagar una azul esta es buena carta luego también es buena carta la araña lanzatelas por tres es un dos tres es un poco más de relleno más para banquillos también pero en este formato yo lo que he visto de mi venta hasta ahora es que hay muchísimas criaturas voladoras así que posiblemente la araña lanzatelas sea para llevarla de base sin ningún problema ¿no? a ver me estoy haciendo el tonto si ya sé cuál estáis viendo que es la mejor carta del sobre con diferencia pero bueno ahora lo comentamos un buen truco de combate por dos más dos más dos perdón da más tres más tres por dos y puede dar hasta más cinco más cinco más siete más siete dependiendo de la cantidad de estos que tengas en el cementerio cosa que va a ser difícil pero no es imposible en limitado tener tres o cuatro copias de esto y otra vez el escorpión de los juncos que es buena carta pero me he saltado a posta el chamán lomo plateado esta carta es muy buena para el color verde y ya tenemos ya tenemos una razón para seguir con el color verde ¿vale? de hecho de este sobre la cosa está empatada yo creo diría ahora repasamos el resto de cartas pero entregada de la metrópolis y el chamán del lomo plateado yo creo que es un poquito mejor el chamán del lomo plateado por cinco es un cinco cuatro buena estadística ¿vale? lo que decíamos antes del del elemental de fuego que por cinco era un cinco cuatro sin más bueno pues este arrolla y además cuando mueres robas carta o sea cuando mueres se reemplaza a sí mismo súper bueno esta carta es muy buena y yo creo que es la que vamos a seleccionar me da un poquito de pena también una cosa para ir a fijar siempre es en la curva de mana tenemos dos costes cuatro y ahora cogemos un coste cinco teniendo en cuenta que ya está teniendo en cuenta que ya estáis rellenando vuestro top de curva ¿vale? vas a llevar alguna carta de coste cinco de coste seis si hay algo muy bueno a lo mejor metes algo de coste siete pero sería raro el caso es que el top de curva va a ser el coste cinco o el coste seis y ya tenemos ya digo dos cartas de coste cuatro ahora otra de coste cinco es muy importante que tu mazo no se descompense y que tengas hechizos para poder jugar todos los turnos por eso tener algún escorpión o algo similar para primer turno segundo turno tercer turno hada de la metrópolis es una buena opción para más adelante pero nos vamos a quedar con el chamán del homo plateado ¿vale? ¿qué estamos pasando? estamos pasando cabecilla trasgo que creo que no es tan malo el limitado pero claro requiere un mazo de trasgos ¿es posible hacer un mazo de trasgos en este limitado de M20? no lo veo imposible hay muchos trasgos la verdad de hecho en el primer sobre pasamos un trasgo el de sacrificar tierra, orteza y robar carta si no recuerdo mal era del primer sobre y del segundo sobre creo que no había ningún trasgo pero a lo mejor me estoy equivocando pero bueno se puede no llegar a montar un mazo de trasgos lo que pasa es que no debes picarlo ahora debes montarte un mazo y si tiene muchos trasgos y te sale esto en el último sobre dices uy me vendría súper bien lo cojo ¿vale? pero así de primeras no tendría demasiado sentido el mago dragón cuesta 7 en draft a ver lo he dicho antes draft es mejor que sellado es decir los mazos son más rápidos son mejores entonces en sellado puedes llegar a plantearte jugar hechizos de coste 6 o 7 con más tranquilidad pero en un limitado draft en un draft llegar a coste 7 es bastante complicado y lo que hace este mago dragón es un poco es una de esas cartas como se suele decir simétricas tanto te lo hace a ti como al oponente a ver es un 5-5 vuela no está mal pero cuesta 7 así que seguramente no lo jugaría prácticamente nunca en draft ¿vale? salvo que tenga un mazo que tiene la capacidad de generar 7 de mana de una forma asequible ¿no? asalto aéreo es buena carta es un removal lo que pasa es que no debéis valorarlo muy alto porque solo destruye criaturas giradas es decir si la criatura que destruye o sea si hay una criatura muy comprometida toda la para tu partida que no está girada y te está bloqueando y tú quieres quitarla de en medio no vas a poder matarla con esto ¿vale? el asalto aéreo es más para un mazo que es jugada defensiva más para un mazo de control que dejas al oponente atacarte que gire sus criaturas de hecho hay algunas criaturas que ni siquiera se giran al atacar y no podrías matarlas con esto ¿no? así que cuidado con el asalto aéreo que puedes pensar que es muy bueno y la gente tiende a sobrevalorar este tipo de hechizos y no es un first pick ni un second pick vamos ni un third pick lo valoráis cuidado con esta carta bueno si hay alguna carta que ya hemos comentado antes paso ahora yo no la comento ¿vale? esta carta es buena es mejor de lo que parece por dos es uno tres no hace nada bueno no hace nada pero a partida avanzada gana el solo porque paga seis y te sobran tierras tienes seis, ocho, diez de mana que esas cosas ocurren en el limitado a veces va haciendo dos daños cada turno y esto se convierte en un reloj que corre muy rápido por dos es un dos dos que tiene vínculo vital en tu turno esto es de relleno pero al menos tiene algo aunque solo sea en tu turno tiene vínculo vital ya si tienes alguna sinergia con ganar vidas pues mejor todavía vamos muy de relleno esta carta otro trasgo este trasgo no es malo ¿vale? ¿por qué? porque hace imbloqueable una criatura tuya es cierto que tiene que ser una criatura de fuerza dos o menos pero lo hace imbloqueable que eso tiene valor además tiene prisa por tres es un dos dos prisa es casi jugable solamente por eso y la habilidad lo hace bastante jugable es mejor de lo que parece criaturas pequeñas sobre todo mazos de trasgos va a ser varios que son dos doces tres dos doces uno dos uno uno bueno el caso es que cuando te juegan bloqueadores los mazos de trasgos los trasgos se quedan un poco parados este bicho el contrabandista trasgo lo que provoca es que pueda seguir atacando por ejemplo ya veis cabecilla trasgo contrabandista trasgo oh me bloquean no ya no me bloquean pum ¿vale? no es mala carta es mejor de lo que pueda parecer tampoco es para volar muy alto pero no es tan mala como he dicho antes vamos a por el chamán lomo plateado que yo creo que es es que yo creo que es la mejor carta de este sobre sencillamente así que es un pick fácil vale vamos allá vamos a por el cuarto pick fijaos una tierra roja verde si llega a ser verde azul creo que no hay verde azul o si no se si han sacado los diez colores las diez combinaciones de colores yo creo que no bueno el caso es que si fuese verde azul si existiese a lo mejor la cogí ahora ¿vale? bueno que tenemos por aquí primero me voy a fijar en las cartas que me pueden interesar para mi mazo o verdes o azules y me encuentro un counter un poquillo malo porque a ver cuesta tres y solamente contrarestar si el oponente no puede pagar cuatro vale entonces no es un counter demasiado bueno se puede meter algún counter en el mazo pero prefiriría un mazo o sea un counter más fiable ¿no? y tenemos ciclo de crecimiento que es un buen truco de combate no es mala carta obsequio del paraíso no es mala carta tampoco es peor en draft yo creo que es mejor en sellado que es más lento el formato y te puedes permitir girarte para jugar esto pero en draft normalmente tienes que utilizar todos los turnos en poner algo en mesa de verdad contundente a ver el obsequio del paraíso no es injugable en draft pero es para un mazo de hechizos grandes ¿no? tenemos hechizos grandes coste cuatro coste cinco y tal pero no es suficiente todavía como para decir quiero jugar en obsequio del paraíso además las cartas de este estilo si os esperáis las cartas que no son muy buenas si os esperáis es posible que al final del segundo o tercer sobre se empiecen a llegar también ¿vale? vale a ver ¿qué es esto? vale esto es muy específico contra colores concretos eso es una carta de banquillo la podríamos coger para tener banquillo pero bueno yo creo que vamos a coger ya uno de los trucos de combate os imagináis que cogemos cuatro o cinco de estos podría estar divertido así que vamos a coger el ciclo de crecimiento y no he leído el resto de cartas se me ha pasado ni he mirado el resto de colores pero porque ya estamos más o menos decididos a un color concreto ¿no? por eso para este sobre volvemos a lo mismo tenemos un enrevesar no es injugable como he dicho antes y como vamos a verde y azul esta carta la querría únicamente para el banquillo no me voy a centrar demasiado en el banquillo sobre todo si tengo algún pick que puedo jugar de base sanador del claro por uno o uno o dos salvo que tengas un mazo de elementales no cojas esta carta no es buena porque no tiene un impacto suficiente en la partida el resto de colores no nos da nada bueno ¿vale? o sea por eso el sobre anterior lo he pasado casi sin mencionar el resto de cartas darle al alma es un buen truco no es mala carta darle al alma está bien carga inspirada no carga inspirada es un coste demasiado alto salvo que tengas un mazo de muchas cartulitas pequeñas y que ataques con todas a lo bestia y quieras doparlas para ganarle combate seguro no es demasiado buena mejor darle al alma el ladrón de sangre ya lo hemos comentado si varita de la sangre si tienes un mazo de ganar vidas pues bueno se hace bastante bueno este bicho si no es mediocre es del montón ¿vale? muy de relleno ¿vale? rabia maníaca rabia maníaca es una buena carta para el color rojo porque dices ah por dos le da más dos más dos a una criatura bueno no es mucha cosa si me la matan me hacen un dos por uno pero no es para eso bueno si es para eso pero también es para lo siguiente se la pones a una criatura del rival y ya no puede bloquear así que pensad que rabia maníaca es una carta con un doble una doble vertiente ¿vale? lo puedes jugar de dos maneras distintas y el prísmico este salvo que esté jugando un mazo de tres, cuatro o cinco colores el prísmico es muy malo muy de relleno no veo nada especialmente interesante en este sobra así que a lo mejor el revesar que lo podemos jugar en nuestro mazo perfectamente que si luego vemos cosas mejores pues bueno lo quitamos vale a ver que vemos aquí nuestros colores el pulso de murasa que ya he dicho antes que es jugable se puede llegar a coger yo creo se puede llegar a jugar de momento voy a pasar de él el refugio literario no me gustan las auras de este estilo porque ya digo siempre te pueden hacer un dos por uno dar más cero más dos y tener la opción de loot que es robar y descartar creo que no es suficiente razón pirañas del foso no cojáis muros esto es un defensor ¿vale? no puede atacar solamente puede bloquear a ver no es que sea malo del todo de hecho contra mazos lo podría coger ahora mismo y dejarlo para el banquillo contra mazos muy agresivos ahí sí podría tener sentido pero si no no tiene demasiado sentido llevar en un mazo normal unas pirañas del foso de base porque lo juegas y no puedes ganar o sea ellas no van a ganar la partida nunca pueden hacer que no la pierdas pero nunca ganártela tiene que ser para un mazo muy de control que diga bueno necesito algo para aguantar los primeros turnos o para banquillos o lo que sea pero no valores demasiado alto esto ni esto y esta carta tampoco en general de hecho si tuviese alguna forma de tirar tierras o descartar o sea echar cosas al cementerio criaturas, tierras o de la biblioteca o de lo que sea el pulso de Murasa me lo pensaría bastante más pero ahora mismo con lo que tenemos no le doy demasiada importancia ¿qué resto de cartas tenemos por aquí? por 5 un 3-2 vuela que contra el juego ganas vidas no es muy bueno tampoco es malo es jugable digamos la carta de antes de destruir criaturas giradas es buena pero no es muy buena el buey sometido es como es peor que las pirañas yo creo porque las pirañas al menos joder pegan de 3 pero esto es un 0-4 que no hace nada esto si que es una carta muerta algún mazo de control puede querer jugar esto de todas maneras no es imposible o de banquillo y tal marcar el rojo vivo no es un mal truco hace que una criatura pequeña tuya pueda matar cualquier criatura grande del oponente y además no pierdes carta robas carta así que bueno no está mal del todo el marcar el rojo vivo pero yo intentaría yo intento no jugar esta carta ¿vale? no está mal la puedes ciclar en cualquier momento y robar otra carta pero intentar depender de ella para ganar combates no es la mejor de las opciones ¿no? porque si te matan en respuesta a tu criatura has perdido las dos cartas este zombie solo es bueno si tienes 2-3 copias de él ¿no? cosa bastante complicada porque de primeras no lo vas a querer coger nunca ¿vale? porque de primeras es malo y claro si luego más adelante te llega otro ya tampoco lo vas a coger entonces bueno en draft es un poco complicado tener copias de esto y luego esto es súper de rellenote vamos a hacer lo siguiente vamos a coger el pulso de murasa ¿vale? pero vais directamente al banquillo yo creo es que me estoy planteando entre el pulso de murasa o las pirañas del foso para el banquillo ¿qué es mejor contra un mazo agresivo? ¿las pirañas o el pulso de murasa? el pulso de murasa creo que es mejor en verde negro porque el color negro tiene formas de tirar cartas al cementerio ¿no? y luego recuperarlas con el pulso de murasa voy a cogerme las pirañas al final ¿eh? pues si nos sale un mazo muy agresivo lo ponemos aquí en el sideboard en el banquillo y ya veremos qué hacemos vale aquí hay un par de cartas que nos interesan de hecho las tres color cartas verdes que estoy viendo nos interesan araña lanzatelas es buena carta además nos protege de criaturas voladoras cazador centauro es de relleno creo que está mejor la araña que el cazador centauro ¿vale? y el garra boraz que por 6 es un 7-7 pero sin habilidades lo que os dije antes no hablaréis mucho una criatura sin habilidades sin más de hecho la pueden chumbloquear con criaturas 1-1-2-2 durante mucho rato ¿no? y además cuesta 6 llega muy tarde a la mesa ¿no? y además seguro este tipo de carta estas cartas de aquí las tres vamos estas tres más adelante las vais a poder volver a encontrar ¿vale? así que no os preocupéis mucho por ellas voy a coger la araña seguramente ¿vale? quiero mirar el resto de cartas que no he comentado todavía en este draft venenóptero por 2-1-1 protección contra verde no se puede poner contadores más 1-1 sobre las criaturas que contraron tus oponentes no es mala carta en M20 hay unas cuantas formas de poner contadores más 1-1 así que bueno quizás de banquillo ¿vale? quizás de base sea un poco excesivo ¿no? esta carta es jugable incluso en construido pensando en todas las criaturas con la habilidad de explorar que hay y cosas por el estilo es casi jugable en construido para banquillos yo creo que es una carta para banquillos pero que es una carta buena en limitado en construido para banquillos la égida cegada ya la comentamos hace un rato inquisidor del páramo vale por 2 es un 2-2 eso es lo que perdón lo que se llama un oso no es muy bueno pero tiene habilidad y al tener habilidad se hace jugable puede agradañar primero y eso en los combates de criaturas pequeñas pues marca la diferencia además no hace falta darle dañar primero si el oponente tiene un 2-2 tú tienes un 2-2 tú atacas con este si tienes 3 tierras atacas y el oponente sencillamente no va a bloquear porque si bloquea tú gastas 3 y le matas su criatura entonces el oponente no va a bloquear no hace falta que pagues 3 y tu bicho pasa ¿vale? o sea pensad que esa habilidad no hace falta activarla para ganar el combate ¿me entendéis? o sea para ganar la jugada para tener digamos ventaja no hace falta activarla si te bloquea activas y le has matado su criatura sin gastar carta lo cual es aún mejor todavía ¿no? bueno y este lo hemos comentado de rellenote y la incursora que el don no está nada mal por 4 son 4-3 para el rojo es una criatura buena el color rojo suele tener las peores criaturas en cuanto a estadísticas ¿vale? entonces por 4-4-3 en color rojo está bien pero además tiene una habilidad interesante descartas una carta robas carta ¿qué te descartas? una carta que te sobra tierras que te sobran lo que sea y puedes digamos buscar algo mejor pues lo que estaba comentando voy a coger araña lanzatelas hay muchas criaturas guardadoras en este formato y quiero estar protegido contra ellas ¿no? vale como digo ya empiezas a centrarte básicamente en tus dos colores porque vamos a ir a azul verde seguro ya a estas alturas salvo que hará en el segundo sobre de rara no salga la bomba más grande que haya ¿no? habitante de la calle del sabio por 3-1-2-3 que cuando entra al campo de batalla el jugador objetivo pone las dos primeras cartas de su biblioteca en su cementerio no es mala no es mala si tienes algo de sinergias tú con el cementerio ¿vale? tenemos algo de sinergias con el cementerio pues mira el ciclo de crecimiento por ejemplo si tienes más en el cementerio lo puedes volver a lo haces más fuerte ¿vale? pero habría que tener 3 o 4 de estos nada generalmente el color azul y el verde no se aprovechan del cementerio sería más bien para el color negro ¿no? azul negro o algo así esta carta ya dije antes que para un banquillo podría ser jugable nada no hay este sobre es para nosotros es casi casi un sobre muerto esta carta no la voy a jugar o sea es que no le veo sentido en una baraja azul-verde entonces no la voy a jugar seguro 100% para en lugar de esto en el metro arañe ya está que ocupa en el mismo ¿dónde está? aquí el mismo coste ¿no? voy a coger el pulso de murasa para el banquillo por si nos toca un mazo muy agresivo recuperarlo el resto de cartas ya las hemos comentado en algún momento de este vídeo correcto vale seguimos este es del sobre pick 9 si, si, si este es el primer sobre este es el que abrimos al principio y os dije esta carta no va a dar la vuelta ha dado la vuelta ha dado la vuelta una cosita por cierto el emboscador pone tokens cada lobo que pone el emboscador es un más uno más uno para la campeona y hay más cartas que ponen tokens en verde seguro ahora mismo no recuerdo ninguna pero me suena que las hay así que nos han dejado un pick súper bueno para además es un buen drop o sea para rellenar la curva de mano lo que he dicho muchas veces y lo digo casi en todos los vídeos fijaos siempre en la curva de mano que tengas muchas criaturas de coste 2 3 luego ya menos de coste 4 menos de coste 5 y si acaso una de coste 6 o algo por el estilo entonces nos va a rellenar muy la curva de mano además de que es buena carta vale aquí tengo dos opciones o bien la estación de crecimiento que no es mala del todo y podemos hacer objetivo en nuestras criaturas con el ciclo de crecimiento por ejemplo pero de momento solo con eso esta carta requiere un mazo muy específico para querer jugarla y la cuestión es que la estación de crecimiento no es mala si va en combinación de este tipo de hechizos pero me voy a quedar con el hechizo en sí y voy a pasar de la estación de crecimiento vale es un truco de combate de además 2 más 2 que además se queda creo que es suficientemente bueno lo único que me preocupa oh un segundo ciclo de crecimiento genial lo que me preocupa del mazo que tenemos ahora mismo es que tenemos pocas criaturas vale o sea ahora mismo de criaturas es que tienen que cambiar el constructor de baraja el draft bueno de magic arena en general porque me gustaría poder filtrar un mazo en magic online se puede en magic online tú tienes el mazo más o menos lo ves realmente de esta manera en magic online y tienes aquí una serie de filtros que te permiten ordenar por color por rareza por coste por tipo de carta entonces te separan criaturas de no criaturas y cosas del estilo entonces criaturas en el magic arena no existe nada eso y tienes que contarlas manualmente tienes tenemos una criatura dos tres cuatro criaturas en hasta ahora vale son pocas y sabemos que lo que viene ahora no son más criaturas así que voy a coger el prísmico no creo que lo juegue pero lo cojo porque lo puedo jugar en mi mazo y puede servir de relleno vale para un drop de coste dos igual voy a hacer con esto no querría tener que jugar el sanador del claro vale pero al menos es de mis colores y al menos tiene sinergia con elementales quien sabe a lo mejor acabamos en elementales nunca se sabe cojo esto porque al menos no es una tierra básica y esto igual hay alguien que ha cogido la tierra básica de este último sobre pero es por hacer la gracia wow estáis nerviosos porque viene el segundo sobre y la rara determina mucho ojalá sea de nuestros colores cruzada de dos wow nos hemos abierto un placewalker verde y encima es mítica la voy a coger seguro vale pero estoy viendo de otra carta muy buena elemental de aire también es muy buena por cierto la vi viene esta la explorada del line marco de momento no se está jugando en construido bueno ya la he visto jugar por en algún mazo pero en los mazos buenos competitivos pros de momento no se está jugando el limitado esto es una bomba o sea por cuatro ya entra con cuatro contras de la altad lo subes a ojo cuesta tres verdes es la pega vale triple verde en limitado puede ser un problema pero bueno obviando eso sube con más uno en la primera habilidad y pone dos contadores más uno más uno distribuidos como quieras entre una o dos criaturas y le da rollar a esas criaturas hasta final del turno o sea está guay o sea muy potente pero tienes que estar tú por delante o sea tienes que tener tus criaturas y que sean más grandes que las del rival y que no te pueda matar él luego a tu vida en atacándola el menos tres hace que una criatura que tú controla hace daño igual a su fuerza a otra criatura o prince worker es decir no luchan sino que la tuya hace daño a la suya y punto es muy bueno ese menos tres y el menos cinco cartas de las cuales eres propietario que están fuera de juego es decir exiliadas o en tu banquillo la puedes recuperar la puedes poner en tu mano desde ahí vale es muy buena la vamos a coger seguro vale si no es un first pick indudable no jue si no la segunda mejor carta del sobre puede ser elemental de aire seguramente vale por cinco un cuatro cuatro vuela son estadísticas muy buenas si fuese por cinco un cuatro cuatro sin más sería malo pero al tener evasión lo que decía al principio del vídeo al volar se hace infinitamente mejor así que primer pick segundo pick voy a seguir con mis colores vale el resto de colores no veo ninguna carta tampoco que sea muy buena bueno si esta reducir a cenizas podría ser un en este sobre sería un tercer pick seguramente iría primero la vivien segundo el elemental de aire y tercero el reducir a cenizas sé casi muy cerca del elemental de aire de hecho incluso a lo mejor alguien dice no para mi gusto es mejor el reducir a cenizas que el elemental de aire pensar que el reducir a cenizas mata un elemental de aire pero yo creo que está un poquito por encima el elemental de aire que el reducir a cenizas que al fin y al cabo cuesta cinco por hacer cinco daños o sea no mata todas las criaturas posibles vale vuelvo a mis colores el cefaloprofeta no es muy bueno por cuatro es un tres tres rellenote al menos adivina dos ya digo si tiene una habilidad valoralo en principio yo no querría jugar esta carta sería muy de relleno palabra salada si es buena sobre todo en el color azul que hay muchas criaturas voladoras y al fin y al cabo de toda la vida en limitado hemos tenido la adivinación la adivinación siempre ha sido un conjuro que por tres robas dos cartas perfecto y este por tres robas dos cartas es igual pero si tienes una criatura voladora te cuesta menos así que va a ser por dos un roba dos en el mazo azul que casi seguro que tiene voladoras es muy buena carta esto sería un pick muy alto también en este sobre bueno muy alto muy alto pero sería una buena elección la serpiente marina con espinas es de relleno no es injugable no es injugable porque pagando siete se hace un bloqueable uff pagando siete bueno ya llegarás pero he visto ganar muchas partidas con la serpiente hay partidas que se atascan muchas criaturas en un lado y otro lado de la mesa y al final gana esta no es tan terrible luego en los otros colores la acechacinagas de diario no es mala carta es un dos por uno le quitas una carta al oponente y dejas uno no uno en mesa que puede crecer pagando tres no está mal del todo lo malo cuesta doble negro en el segundo turno tener dos negros en limitado es complicadillo la llave múltiple es para un mazo de artefactos vale ah bueno pero tiene una segunda habilidad que hace un bloquear una criatura esta carta no es injugable vale es jugable en limitado solamente por lo de hacer un bloqueo de las criaturas pero si tienes algún artefacto ya empieza a merecer mucho la pena esta carta vale otra que no hayamos comentado de todas estas las hemos comentado todas mira esta de aquí araña mamut es una carta jugable yo la prefiero en draft a ver normalmente yo la dejaría para banquillo en otros formatos pero en este m20 que hay tantas criaturas voladoras la llevaría de base casi seguro vale fijaos como se como se come con patatas al elemental de aire bueno no no se lo come con patatas pero lo bloquea ad infinitum así que araña mamut contra esta una carta que es mucho mejor que ella vale el elemental de aire es mucho mejor que la araña mamut pero la araña mamut contra esta la araña de elemental de aire contra esta su calidad o sea su calidad y esta carta es de relleno rapaz de metal forjado yo hoy intentaré no jugar por 4 un 2-1 vuela al menos tiene daño al primero eso es lo que lo hace bastante jugable pero cuando ya hay múltiple puedes atacar lo enderezo tiene daño al primero hace buenos bloqueos no es mala del todo esta carta vale es jugable pero vamos desde luego este sobre vi bien a la buchaca adentro encima es mítica así voy construyendo la colección vale en este sobre hay cartas llamativas en todos los colores realmente voy a echarme otro traguito más si os fijáis el que ha cogido carta antes en este sobre no ha cogido ni la rara ni ninguna de las tres infrecuentes ha cogido una común esto suele pasar si tienes a tu mazo montado y la rara que te sale o las infrecuentes no son de tus colores pensad una cosa las raras siempre son las cartas más poderosas del sobre y luego las infrecuentes estas tres cartas las infrecuentes siempre son más poderosas que las comunes por eso uno tinta fijas se siempre pierde una rara luego las infrecuentes por calidad así que si no sabéis eso el diseño de magic se hace de esa manera aposta cuanto más rara es la carta más poderosa es vale me gustaría coger el raptor meredador por un motivo me gustaría cogerlo por hacer un rare pick es decir para completar mi colección de hecho mucha gente hace los drafts un poco en plan oh me será una rara buena la cojo y ya está porque la quiero jugar y no tengo creo que no tengo ninguna copia del raptor creo que tengo una o dos una me parece que tengo así que para completar el set para el mazo de dinosaurios que me estáis pidiendo así que ay quiero ser inteligente con mi economía vale entonces por eso me tienta el echar mano de él pero por otro lado coger cartas que no ayuden a tu mazo es algo peor para tu economía porque hace que no puedas ganar la partida y por tanto que no ganes sobres de premio así que hay que ser paciente y en general no merece la pena hacer rare draft salvo que digas oh es que en este sobre no hay nada en este sobre nada me vale para nada cojo el raptor en ese caso vale pero no es una buena generalización vale esta tierra es muy buena las cuevas crípticas es una carta que se va a jugar en estándar vale a lo mejor ahora no pero cuando los porque los mazos son multicolores son bicolores tricolores y entonces no quieren jugar covas crípticas pero en cuanto a los mazos sean monocolores o bicolores es una buena carta cuando llegas a 5 tierras puedes sacrificarla y robar carta cuando te sobran las tierras entonces es buena carta me gusta mucho para limitados bueno vale pero no voy a cogerlo ahora porque ahora quiero coger cosas más importantes el martillo colosal yo creo que es injugable salvo que corregirme si me equivoco pero yo creo que no salvo que haya alguna forma de equipar gratis algún equipo yo creo que no la hay así que esto es injugable pero injugable o sea no vas pagar 8 para dar más 10 más 10 y pierde volar a una criatura que además le das más 10 más 10 si no arrolla o tal pues o no es imploqueable es como si te la van a bloquear esta carta está chula es jugable vale no es buena en limitado pero es jugable se puede jugar la protección a una criatura y tal está bien la capitana de la compañía es jugable yo creo también en limitado puedes tener fácilmente a ver pongamos que tienes otras otras dos criaturas vamos a poner siempre los casos tienes otras dos criaturas y la juegas va a ser un 4-4 vigilancia jugable por 5 un 4-4 vigilancia es jugable si tienes menos de 2 criaturas yo la vería ya mala pero si tienes un mazo muy de criaturas y tienes ya 3-4-5 criaturas en mesa poner en juego un 5-5 un 6-6 vigilancia es muy interesante así que para un mazo de muchas criaturas esta carta puede ser buena depende un poco del tipo de mazo que tengas como he dicho antes lo que os he comentado antes si miro la curva de mi mazo tengo una criatura de coste 2 una criatura de coste 3 y ya o sea quiero criaturas de coste bajo tenemos que rellenar el coste bajo del mazo cosa que creo que no vamos a poder hacer en este sobre anticipar es una carta jugable es jugable si tienes cartas muy buenas en tu mazo y quieres buscarlas anticipar es una opción o si te sobran huecos o puedes meter un anticipar para rellenar que al fin y al cabo se va a cambiar por otra carta mejor pero en principio yo no la picaría nunca es como de relleno total carga de céfiro no es buena carta vale o sea además en azul si fuese en rojo dices va a la caña en rojo claro pero en azul si las criaturas azules vuelan casi todas entonces que ganas con esto nada no prácticamente yo creo que la carga de céfiro no es buena porque pierdes una carta si te matan la criatura a la que haces objetivo pues no has hecho nada y has perdido las dos cartas es como un aura pero que puedes reutilizar es mala no me gusta no penséis que esta carta es buena ni mucho menos elemental boreal es un elemental no es malo del todo yo creo que es una carta de relleno es mejor en sellado que en draft en draft es un poquito lento por 5 3-4 vuelas un poco escaso pero es posible que la cojamos en este sobre que sea la carta que piquemos porque es que tampoco hay muchas opciones mejores la serpiente sería un pick muy tardío para mi gusto se puede jugar en un mazo que no tienes ningún drop de coste 6 pues te metes la serpiente pero vamos en general no la querría coger el delincuente audaz es muy bueno yo de hecho al principio lo valoré poco cuando hice el análisis de la colección lo valoré poco y ahora que lo estoy jugando en limitado claro que yo también lo valoré para construido para construido pues es una carta que es difícil de jugar porque es difícil que se juegue porque no es demasiado buena es lenta es lenta ese es el problema que tiene y para el limitado es mejor de lo que yo pensaba así que para el clor negro tenerlo en cuenta como un pick relativamente alto o sea no lo dejéis pasar mucho tiempo vale cartas que ya hemos comentado así que bueno de este sobre me gustan las curvas crípticas me gustan anticipar me gustaría cogerme el raptor que lo necesito pero seguramente cojamos el elemental boreal que además es difícil de matar porque al oponente le cuesta dos más lanzar hechizos que le hagan objetivo tenemos que coger el elemental boreal me da pena pasar el raptor pero así es la vida vale a ver en nuestros colores hay algo sí el cachorro feroz no es la mejor carta del mundo pero tiene silencio con el emboscador vale así que seguramente en este sobre cojamos esto a ver así visto un poco por encima pocos colores que nos interesen el rojo a ver el choque es muy bueno vale o sea la mejor carta de este sobre seguramente sea el choque tampoco lo valoréis a lo loco porque no mata cualquier criatura solo mata criaturas que aguanten dos o menos vale pero lo que he dicho antes el removal tiene mucho valor en general así que el choque es muy bueno ojo es mejor no esta carta es para banquillo perdón freir es para banquillo porque son antes para criaturas blancas o azules así que para banquillo sería pero yo cogería el choque siempre por encima de este sobre la mejor carta del sobre yo creo que es el choque y la segunda mejor seguramente sea el delincuente audaz como veis nuestros colores no salen muy beneficiados las pirañas para banquillo si acaso para mazos un poco lentos confundir igual es un truquito de combate al menos no pierdes cartas robas cartas con él se puede llegar a jugar vale para nuestros colores ya digo seguramente el cachorro alféreos o sea la carta que cojamos esta carta no es muy buena salvo que tengas algún método de perder vidas de forma mecánica de forma sistemática cada turno no merece mucho la pena es cada turno puedes perder una vida en tu turno otra en la del rival y le pones contador más o menos uno cada vez no es mala del todo en un mazo que puedas perder vidas si no yo no la metería el dibujo me encanta ya lo dije cuando hice el análisis de la colección pero el dibujo me recuerda al viejo estilo de Magic que se ha perdido rescatador de las ruinas por 3 es un 2-1 que lo puedes sacrificar para elegir un permanente tuyo que ha ido al cementer este turno y devolverlo a la mano yo creo que esta carta no creo que sea buena quizás tenga combo o algo pero bueno en el limitado no este bicho no está mal por 3-1-3-2 vigilancia que cuando muere pone un contador más o menos uno sobre otra criatura tiene dos habilidades lo que he dicho antes por 3-1-3-2 es una criatura de rayo total pero si tiene dos habilidades hay que tenerla en cuenta no es tan mala el mastín de la manada es bueno es un oso por 2 es un 2-2 relleno pero al tener una habilidad que le da más un más 0 a él y a todos los que sean igual que él a todos los que se amen igual es jugable ya si picas 2 o 3 de estos pues mejor pero vamos a coger el lobito que además lo que estaba comentando necesitamos hechizos de coste 2 y coste 3 y además me acabo de acordar tiene sinergia con la campeona de los bosques ¿vale? una salida de campeona de los bosques de segundo turno tercer turno cachorro feroz cuarto turno emboscador de manada nocturna vean con ello vale a ver en este sobre de nuestros colores tenemos o las palabras saladas pero llevamos muy poquitas que creo es que vuelen de hecho llevamos solamente una que es el elemental boreal o vínculo lupino vínculo lupino no es mala del todo no voy a estar encantado de cogerla pero a lo mejor es la carta que picamos estoy entre el vínculo lupino o las palabras saladas el vínculo lupino lo que me gusta es que es que pone un token en mesa lo cual tiene sinergia con la campeona de los bosques y además ese token que pone es un lobo que tiene sinergia con el emboscador de manada nocturna o sea tiene doble sinergia en nuestro mazo es por la razón por la cual me lo estoy pensando ¿vale? pero en general no es una carta muy buena por lo de siempre es un aura si me matan a la criatura en respuesta pierde las dos cartas sin que haga nada ¿vale? o sea si yo voy a anexar esta aura a una criatura y esa criatura muere antes de que yo anexe no pones el token tampoco ¿vale? la mejor carta de este sobre con diferencia es esta la acrobata se identa de sangre por tres uno de los tres vuelos ya está bien ¿vale? no es malado solamente vuelves a las estadísticas pero siempre que ganes vidas le pones contador más uno más uno es decir que si vas a intentar construir un mazo de ganar vidas y es fácil en color negro que tengas algo de ganar vidas para que esta carta sea mejor ¿no? bueno el sepulturero también es muy bueno porque es un dos por uno por cuatro son dos dos que es una caca de estadísticas pero recuperas una criatura del cementerio de la mano esa típica buena carta que te han matado y dices pues me han matado justo la mejor carta del mazo la puedes recuperar dejas un dos dos en mesa y recuperas esa carta ¿no? entonces no está mal la capitán inspiradora es jugable por cuatro son tres tres pero bueno todo el juego da más uno más uno a todas las criaturas que controlas lo cual puede ser justo la clave de una victoria ¿no? así que es una carta no muy buena pero es jugable ¿no? el dor angelical que no lo hemos comentado todavía esta es una obra de esas que dices no duele tanto porque cuando entra en juego robas carta así que no pierdes carta ¿vale? y da solamente habilidad de volar aún así yo no la jugaría casi seguro en ningún mazo además el color blanco precisamente tiene acceso a muchas criaturas voladoras ya de por sí momento de heroísmo un buen truco como dije antes más dos más dos si bien club vital está bien pues eso te puede ayudar a ganar combates o unas vidas que te dan una partida o vete a saber qué vale el resto de cartas ya están comentadas el reducir a cenizas que ya lo dije antes es un removal no es que sea muy bueno porque cuesta 5 pero mata prácticamente cualquier cosa prácticamente cualquier cosa que no todo voy a coger el vínculo al pino y ya está más que nada porque tenemos un mazo de lobos ojo segundo cachorro esto empieza a cobrar sentido la campeona y el emboscador este va a ser nuestro pick casi seguro o sea a ver creo que en circunstancias normales la rastreadora puede estar un poquito por encima del cachorro feroz vale pero como tenemos sinergias con lobos y con tokens voy a coger el cachorro feroz casi seguro como dije antes velo del verano es una carta para banquillos el caballero del diamante no me disgusta del todo en un mazo que tenga mucho peso en un determinado color si fijáis nuestro mazo ahora mismo es verde azul pero es prácticamente un alguno verde de hecho podríamos quitar el azul y meter yo que sé si vemos una carta buena de otro color cogerla incluso ahora mismo tal como estamos casi está mono verde y el caballero del diamante no es malo en una mono verde en una monocolor vale enseguida va a ser un 3-3 4-4 vigilancia por 3 de maná no está mal relleno o para un mazo muy específico relleno banquillo está bien para una baraja roja no es la panacea pero está bien esto está bien en general pero para nuestros mazos está mejor todavía esto para banquillo esto está bien en general para cualquier mazo que lleve verde y esto para mazos de elementales muy específicos creo que vamos a coger el cachorro feroz yo creo que estaba pensando que al llevar solamente a 3 cartas llevamos 3 cartas azules al tener 3 cartas azules nada más si en el último sobre nos sale una rara muy buena de otros colores a lo mejor la podríamos coger fijaos ahora que buena elección tenemos esta carta es buena pero solo si tienes 3 o 4 así que no te interesa en general por 1-1-1-1 buena no es suficiente no es suficiente vamos esto de criaturas ya les hemos comentado estas no grifo centinelas de relleno para el color blanco salvo que tengas yo que sé yo que sé algo que dope al grifo de alguna manera y merezca a 1-1-3 buena vigilancia no es malo del todo pero es muy de relleno repagado de alma si tienes sinergias con ganar vidas va para adentro claro huesos en cenizas no es injugable no me gustan mucho los counters pero en este mazo que tenemos emboscador y tenemos huesos en cenizas podemos jugar un poco en el turno del rival podría ser una razón esta carta ya se ha comentado pero esta no en vestidor tematoral es que es buena carta por 4-3 estadísticas normales pero arrolla y además le da arrollar también al resto de elementales tenemos otro elemental que es este el elemental boreal y creo que no tenemos más elementales ahora mismo pero luego tenemos también la tierra verde azul que cuando entra en juego ganas una vida así que la cosa está un poco lo de ganar vida da igual pero es una tierra verde azul que nos puede venir bien para poder jugar este tipo de hechizos la cosa está entre el embestidor de matorrales y la tierra es un buen ejemplo que tengo yo en la coste 4 tengo ya esto esto y esto tengo ya buenos costes 4 puedo coger el embestidor de matorrales que es una común que a lo mejor siendo el color verde es muy posible que me salgan más criaturas de este estilo de este calibre 4x4x4 y cosas por el estilo así que llamadme loco pero voy a hacer un pic de la tierra cascada cascadas bosque espinoso vamos a coger las cascadas por encima de del embestidor de matorrales por encima de los huesos en cenizas y por encima de la malhechora puede que sea un poco un poco así en la elección vale seguramente la mayor parte de la gente cogería el embestidor pero como digo es solo una criatura vale su habilidad es solamente para elementales solamente para arrollar a otras elementales y en color verde precisamente tener cartas de este estilo de este calibre en coste 4 o 3 4 o 5 es relativamente fácil así que voy a asegurarme tener un mana más decente que eso uff tercer ciclo de crecimiento que nos viene anticipar en general yo no es una carta que no voy a coger si al final me cae una en las manos y tengo un hueco en el mazo la meto pero vamos no con mucho interés carga del céfiro no me gusta me parece que es mala el rescatador de las ruinas no le ve demasiado sentido en ningún mazo en general y esto no es mala más 2 más 2 y arrollar a todas tus criaturas ¿sabes cuál es el problema? que tenemos muy pocas criaturas en este mazo bueno ahora con los 2 cachorros que hemos picado son más criaturas y aún así me parecen pocas no estoy yo muy seguro de esto si fuese un mazo con más criaturas en pos de la victoria estaría más tranquilo con ello tenemos 2 ciclos de crecimiento es una pena que esto no dé arrollar pero yo creo que no vas a coger el tercero es que son mejores cuantos más tienes vamos a coger el ciclo de crecimiento venga va no sé si ha sido una buena elección tengo mis dudas con la otra carta que he comentado aquí me da igual no vamos a ninguno de estos colores pero imaginad que en el último sobre cambiamos de color ¿cuál podría ser la mejor de todas estas cartas? mira el enfurecer seguro que no porque hace lo mismo que esto del cual ya tenemos 3 y esto lo hace mejor seguramente si cambiase los colores y pasase a verde otra cosa llevando triples verdes y dobles verdes nunca cogería algo doble rojo vale casi seguro pensad también ese tipo de cosas la verdad es que no hay ninguna carta bueno aquí voy a coger esto que al menos se puede ciclar y ya está vale otro sobre que no nos hace nada salvo la llave múltiple que podría tener sentido en este mazo o el rapaz de metal forjado que no es malo del todo la serpiente marina no me gusta especialmente la verdad es que llegar a pagar 7 por su habilidad es complicado no voy a jugar ninguna de estas cartas yo creo que ni el rapaz este porque fijaos en el coste 4 ya teníamos estas 3 cartas que creo que son bastante mejores cojo esto cojo esto yo que sé por si al final sale algún artefacto más que sea bueno y a lo mejor llegamos a jugar esa llave pero lo dudo mucho veis no tengáis prisa para coger serpientes de este estilo porque ya saldrán si acaso es que de hecho ni la quiero prefiero una criatura verde que cueste 6 y pegue más a eso el anticipar lo podríamos meter en el mazo pensad que el mazo va a tener 23 cartas que no son tierra y 17 tierras o sea ya casi lo tenemos completo tenemos 15 cartas que no son tierra nos faltan 8 para completarlo este mazo tal cual como está es como lo jugaría con las siguientes inclusiones así que voy a coger anticipar por si le hacemos un hueco aunque posiblemente se cae de hecho lo voy a quitar ya porque seguramente vaya al banquillo ninguna de estas cartas yo la querría jugar ya tenemos algunas cartas de coste 3 no demasiadas pero digo tampoco le ve demasiado sentido al rescatador de las ruinas yo creo confundir es un truco pero ya tenemos de trucos los ciclos de crecimiento estos de aquí voy a coger de todas maneras para el banquillo pero vamos no creo que vaya a entrar nunca ni de base ni de banquillo aquí me da igual la que cojamos no voy a jugar ninguna de las cartas no voy a jugar ninguna de estas cartas yo creo hombre a ver existe una mínima posibilidad de que hagamos al final el mazo un mono verde y esto lo podamos llegar a meter si es mono verde mete el caballero de diamantes si no no ninguna de estas cartas nos interesa y al final esa que no es jugable y ahora que y ahora que hacemos un omnaz un omnaz es una de las bombas delimitado el problema es que tenemos también una vivien que cuesta triple verde ¿os acordáis de del señor prísmico? va para adentro el prísmico va para adentro y casi seguro que vamos a coger el omnaz requiere elementales y ahora mismo de elementales tenemos pocos tenemos elementales elementales solo elemental boreal y hemos pasado a algún elemental aquí hay otro elemental cuando entra en juego recuerdas a otra criatura que controlas a la mano de su propietario el golem de metero es una buena carta pero es que no solamente su habilidad de entrar en juego cuando entra en juego puede matar alguna criatura como mínimo solo él ya hace un daño pero es que siempre que juegas una tierra le pones un contador más uno más uno y si controlas ocho más tierras robas una carta y esas cosas ocurren ilimitado lo tengo que picar esta carta hay que seleccionarla vamos a ver que otras cartas pueden salir en el sobre antes de cogerlo pero es que no puedes no cogerlo es demasiado bueno y el prísmico lo que digo si cogemos el lumbna vamos a intentar jugar el rojo también lo vamos a intentar vamos a hacerlo vale el alto del sol jugable en blanco lo veo un poco lento para draft no lo valoréis alto porque no es muy bueno por seis solamente un 4-4 vuela pero tiene la opción de poner un contador más uno más uno sobre otra criatura voladora jugable pero no muy bueno rompe horas de drog es bueno vale por cuatro es un 4-4 dices joe pero me hace perder una criatura que tengo ya en juego y me la hace subir a la mano vale pues buscarle sinergias si te buscas por ejemplo subes un cachorro feroz lo puedes volver a jugar y poner otro token más o si lo juegas sin criaturas en juego no tienes por qué subirte otra vale no es obligatoria la habilidad si no tienes criaturas en juego pues no se hace el gol de meteoros es buena carta pero cuesta 7 así que tiene que ser para un mazo que pueda conseguir esas 7 cartas esto ya hemos dicho que no es jugable esto de relleno para el blanco un pacifismo una de las mejores remevales que hay vale porque es muy difícil por solo dos semanas vas a eliminar una criatura del rival el habitante del sabio ya me he dicho antes que para un mazo que abuse de cementerio te puedes tirar cartas tuyas al cementerio y tal pero si no no ada de la metrópolis es buena pero no es un first pick vale me gustaría poder jugar esta ada de la metrópolis en nuestro mazo pero no va a ser posible acopiar el mazo no es mala si tienes un mazo que tira cartas al cementerio desde la biblioteca es mejor vale si no no es demasiado buena no la valoraréis demasiado alto porque por tres coger dos cartas del cementerio si tenéis cosas de quitar de tirar cartas del aeroteca al cementerio entonces sí pero si no en general tampoco la valoraréis mucho me gusta la ronauta del aerofilodino porque hay pocas pocas cartas rojas que vuelen vale y esta vuela por cuatro un tres dos vuela en rojo es valorable además estrasgo puede tener sinergias ojo con eso cazador centauro no es mala carta para nuestro mazo vale pero no es un first pick me daría mucha rabia gastar un first pick en esto el chamán del lomo plateado si es una buena carta no es un first pick pero si no tienes otra cosa buena en el sobre no me estendría a coger lo del first pick vale en ese tercer sobre podría ser una opción y en picado es una buena carta para banquillo tenerlas en cuenta pero como digo vamos a probar vamos a probar el omnaz vamos a intentarlo y nuestro mazo se ha convertido en una temur es decir roja azul verde de momento a otros sin darnos mi cuenta oye que si al final no lo veo claro lo sacamos del mazo y listo no es obligatorio jugarlo pero están atentos a estas cosas porque el prísmico os puede ayudar a esto vale vamos a ver si a ver que cogeríamos aquí vale pensemos hay buenas cartas hay aquí buenas cartas para nosotros de hecho muy buenas por ejemplo mordisco rabioso es la primera en la que uno se fija porque una criatura tuya hace daño a otra criatura del oponente así que es un removal muy a tener en cuenta no es el mejor removal del mundo porque te puede pillar con una sorpresa al rival y matarte en respuesta a tu criatura y yo no haría el daño o un truco o cualquier cosa pero bueno es buen removal el lince escarchado es una buena carta y es elemental por tanto tiene sinergia con el Omnath creo que el Omnath incluso sin elementales es bueno vale porque sencillamente crece se hace muy grande y gana la partida al solo también pero tiene sinergia y lo que os he dicho antes esta criatura rompeolas de Yaro que también es elemental tiene sinergia con el Omnath es bueno con cartas como esta te lo puedes subir a la mano el lince y volverá a jugar y volverá a usar su habilidad congela una criatura es decir la gira y no se endereza durante el próximo turno y luego esto que cuesta 7 es cierto que te da mucha ventaja de cartas recuperas hasta 2 instantáneos o conjuros del cementerio de tu mano pero es coste 7 es muy alto normalmente hay una en muchas colecciones como esta pero cuesta 5 y por 5 son 2-2 y te recuperas un instantáneo conjuro pero solo cuesta 5 eso sí que se lo va a jugar pero ya coste 7 aunque dé mucho más la cierto es que da mucho más pero no llegas al coste 7 así que yo creo que la cosa de este pick si fuese el rollo de Omnath 100% seguro Real No Fake cogería el lince escarchado seguramente o el rompeolas de Darro ¿vale? seguramente el lince por curva de mana ¿vale? pero no estoy muy seguro con el Omnath ¿vale? es posible que se caiga de la lista entonces seguramente la mejor carta para el sobre para el mazo de este sobre sería el mordisco rabioso que no tenemos demasiado remogal el azul y el verde el problema que tienen es que no suele tener demasiado remogal ¿no? así que posiblemente coja el mordisco rabioso aquí del segundo pick de pick 2 lo veis aquí arriba que pone pick 2 ¿no? ¿vale? el elemental boreal ya tenemos 1 si fuese al rollo de elementales 100% seguro sería una opción el lince escarchado es que si os imagines que quitamos el color azul de este mazo lo podemos hacer el mono verde voy a coger el mordisco rabioso por ese motivo hacer una mono verde es que te da una estabilidad no es lo habitual esto es muy raro uff otra carta que también es elemental y que además es buena en cualquier mazo porque acelera y demanda muy buena muy a tener en cuenta ¿no? esta casi seguro que es la que vamos a coger si no que otras cartas buenas hay por aquí a ver esta carta es buena pero solo para artefactos como hay pocos artefactos no lo voy allá te puedes buscar un arco pérfora por razones que no tenemos o un frasco de fuego garón que no tenemos ni hemos visto en la biblioteca y ponerlo en tu mano pagando un azul y girándolo si tuviésemos alguno me lo podría llegar a pensar pero en general esta carta no es muy buena limitado en general por 1-1-1-1 toque mortal vínculo vital es muy de relleno ¿vale? no penséis que esta carta es buena ¿vale? porque en cuanto a jugar un 2-2 bueno tiene toque mortal no he dicho nada es buena es como el escorpión que hemos dicho antes ¿vale? es jugable se puede llegar a jugar no es mala del todo ¿vale? cartas que ya hemos comentado esta no está mala del todo fue el segundo pick fue cuando dudamos si la cogíamos o no la cogíamos ¿verdad? y cogimos por encima el enrevesado no, la parálisis del sueño me gusta esta carta sobre todo en rojo-azul ¿vale? que tengas más criaturas voladoras seguro que el color azul te aporte las criaturas voladoras que por cierto no hemos visto ni una sola de las criaturas voladoras azules bueno, hemos visto una o dos pero de las de coste 1 nada más y no hemos visto de las buenas el choque es buena carta centínel a madera verde es de relleno el garra voraz ya hemos pasado antes uno al principio ¿no? por 6 es un 7-7 vale creo que vamos a coger el acelerador ya he dicho antes sin habilidades está bien este bicho está bien joder por si es un 7-7 pero al no tener ningún tipo de evasión ninguna habilidad especial es una carta muy de relleno yo creo en cambio esto te permite jugar todo un turno antes es un elemental si al final vamos al rollo de los elementales así que ruida frondoide para adentro otro prísmico interesante el tempestudio de relampagueante en azul rojo es bueno obviamente por 2-1-2-2 prisa vuela o sea es un oso ¿vale? por 2-1-2-2 pero con 2 habilidades buena prisa está guay esta carta he dicho antes que me gusta pero en este mazo seguro que no la vamos a jugar porque tiene pinta de que vamos a ir a 3 colores anula invocación me gusta confundirse puede jugar la rastreadora de bosque furgente me gusta no es mala carta el prísmico en este mazo en particular puede que venga bien pero no quiero jugar dos prísmicos es que es una carta muy mala por 2 es un 2-1 es que es muy malo y encima no es tan mala de cualquier color tienes que pagar 2 para que te dé 1 o sea el Omnath me costaría 5 con el prísmico al menos lo podríamos jugar ¿no? por eso no quiero llevar más de 1 además con que tengas 1 ya haces otra cosa ¿no? bueno a ver el Anzamon es buena carta pero bueno ya tenemos es posible que este mazo del enrevesar se caiga ¿vale? quiero llevar muy poquitas cartas de azul o de rojo lo voy a quitar seguramente del enrevesar vamos a jugar el arrastreadora del bosque furgente que nos va la carta si la partida avanza puede darte la victoria a base de ventaja de cartas mira aquí un frasco de fogo dragón que antes hemos comentado que es un removal pero al final te cuesta 4 este removal para hacer solamente 2 daños a una criatura nada más creo que la parálisis es bastante superior y la vamos a coger sin duda alguna ¿vale? de este sobre creo que todas las cartas las hemos comentado en algún momento del draft ¿sí? así que vamos a jugar la parálisis de sueño otro removal yo creo que jugar mono verde ¡uh! otra campeona de los bosques tampoco me voy a flipar con ella ¿vale? o sea no tengo tantas formas de poner tokens tenemos 3 formas de poner tokens ¿no? pero es buena y me rellena la curva ojo ojo la curva que tenemos que tenemos 2, 3 3 criaturas de coste 2 no me importa tener la cuarta de hecho como el resto de cartas no son muy buenas esta no la hemos comentado antes si consigues 3, 4, 5 copias de esto pues vale pero si no no anticipar de relleno el cefalo profeta de relleno esto para un mazo de dequeo o de sinergias con los cementerios esta no la hemos comentado antes este bicho es bueno para el rojo porque veis que tiene un tipo de evasión por si es un 6-5 con amenaza es decir solamente puede ser bloqueado por 2 o más criaturas entonces está bien porque si el oponente no tiene 2 criaturas no puede bloqueártelo y si tiene 2 criaturas y son suficientemente pequeñas mata a las 2 ¿no? entonces está bien porque esto lo pega de 6 ¿vale? no está mal y además el color rojo tiene poca evasión así que esta carta seguramente le venga bien al color rojo vamos a por la segunda campeona wow y en este sobre nos llegan 3 cartas jugables en este mazo el vínculo lupino no lo voy a coger tenemos ya uno y creo que es una carta para llevar una copia como mucho si acaso pero unos expansivos en este mazo puede ser muy importante para poder jugar el Omnath o buscar una tierra que queramos el cachorro fero ya tenemos 2 copias no me importa ya tenemos una tercera copia tiene sinergia con varias cartas del mazo como la campeona de los bosques como el la el emboscador emboscador sí ciclo de crecimiento a ver es una buena carta pero tenemos ya 3 ¿a dónde voy? ¿a dónde voy con 4? está bien tenerlas cuantas más tienes mejores son pero su trabajo lo hace igual es va a hacer el mismo trabajo un más 3 más 3 que un más 5 más 5 que un más 7 más 7 pero aún así no sé si el pica aquí son los terrenos expansivos es cierto que el cachorro feroz es muy bueno nos vendría bien para rellenar la curva de mana bastante bien de hecho esta carta es posible que la quitemos la invocación feral la voy a quitar se va a ir al banquillo bueno ahora veremos ah que duda terrenos expansivos para asegurarnos a un buen mana seguramente sea la decisión la decisión correcta o incluso por encima del cachorro feroz a ver este sobre va a dar la vuelta nos podría llegar a la carta otra vez de vuelta no es imposible también nos puede llegar a los terrenos expansivos de vuelta que difícil decisión voy a coger el mi cachorro a ver si los terrenos expansivos dan la vuelta completa y los podemos coger al final de estas cartas voy a coger el araña mamut para el banquillo por si nos saliese un mazo con muchas criaturas voladoras por cierto no lo he dicho esta carta es en jugable ilimitado sería muy raro que fuese jugable ilimitado de banquillo tenla en cuenta por si acaso algún mazo juega muchos objetos nocturnos pero sería rarísimo vale pero un pick buenísimo quizás empicado no es nada mala para un banquillo pero como ya tenemos araña de base y otra araña más de banquillo el empicado es menos importante pero ojo en esta situación en este formato un empicado para el banquillo va de lujo voy a coger la de la metrópolis que está guay de estas cartas a ver esta que no la hemos comentado todavía te puede permitir buscarte a ver esta carta se puede meter en tu mazo si tienes muchas copias de la misma criatura y es nuestro caso la verdad tenemos tres cachorros dos campeones de los bosques y podríamos llegar a buscarnos a la porra voy a coger pero no creo que entre en el mazo de las otras cartas las hemos comentado todas excepto esta que hace tres años una criatura voladora buena carta de banquillo o destruir un artefacto con una carta de banquillo vamos a coger el busca patrones pero yo creo que no va a entrar en el mazo porque no es demasiado bueno a ver tenemos ojo si os fijáis 23 cartas pero una ya se estierra así que tenemos como 22 cartas realmente en el mazo esto es muy de relleno ¿cuántas costeadores tenemos al final? una y dos tres y uno cuatro y uno cinco tenemos cinco criaturas de coste dos si metemos esto tendríamos seis es que esto es muy malo es que no lo voy a jugar tenemos más opciones de jugar el centinera de base también otra opción es meternos 18 tierras en este mazo que con la base de mana que tenemos tan delicada no es ninguna locura este triple verde y este verde azul rojo pero es que yo creo que dos míticas son dos míticas que tenemos que jugar voy a coger el centinera ya veremos si lo sacamos o no lo sacamos otro prísmico más tenemos uno en el mazo si solo uno de estas cartas no vamos a jugar ninguna la verdad voy a echar el prísmico al banquillo por si acaso de estas cartas no voy a jugar ninguna cojo la infrecuente porque da más valor al baúl no anticipar no creo que lo vayamos a meter pero lo meto ahí y ahora lo quitamos si acaso vale chas ya está vale ahora vamos a construir la baraja ya tenemos ya una hora y veinte de vídeo madre mía nos siento teniendo demasiado siento ser tan pesados ahora crashea ya verás crashea y tengo que empezar en cero me da igual el vídeo está hecho hemos explicado un poco las decisiones el porqué de las cosas a ver seguramente haya gente ma ¿cómo? ¿me estás tomando el pelo? ¿se me ha crasheado esto? vamos a salir y vamos a volver a entrar no lo puedo creer ¿tendré problemas de conexión? a ver no, en teoría no, en teoría tengo la conexión a tope no, no, no no tengo ningún tipo de problema se ha caído el magic arena justo ahora que lo estoy grabando vale a ver si nos dejáis el draft de nuevo vale, está hecho construyo el mazo vale a ver vale, perfecto vale pero no salen las ah, están todas se ha bugueado me ha metido todas las cartas que hemos picado dentro del mazo creo no no sé qué ha hecho se ha bugueado y me ponen 61 cartas sí, yo creo que ha metido todas pero hay un montón de tierras básicas que ha hecho hasta aquí voy a quitar todas las voy a quitar todas las tierras de aumento vale, hemos dicho que el Omnath sí va dentro una copia de esto va dentro esto va dentro y esto hemos dicho que va dentro vale vamos a ir quitando cosas que no vamos a jugar vale, si lo que ha hecho el juego no sé por qué ha metido todas las cartas que estaban en el banquillo las ha metido dentro me ha fastidado un poco el sanador del claro al ser elemental y tener sinergia con el con el Omnath gana un poco de valor pero yo creo que es no hace falta que el Omnath que haga su trabajo si puede voy a quitar todas las cartas que creo que no son buenas y luego veremos qué metemos un prismico vamos a meter un prismico si sale uno estupendo y lo usamos se puede jugar en revesar no es injugable pero creo que vamos a ser más un mazo de de ser activos de jugar hechizos nosotros y no esperar que el rival juegue cosas para contrarrestarlas en general vale, perfecto fijaos 23 cartas vale este es el mazo que vamos a jugar 23 cartas vamos a mirar la curva de mana vale, veis la curva pues una y dos tres cuatro cinco seis criaturas de coste dos cuatro de coste tres y luego una dos tres de coste cuatro y otros tres hechizos de coste cuatro que son buenos y creo que quiero jugar y luego pues tres hechizos de coste cinco dos de ellos son criaturas y el otro pues es un un encantar criatura que bueno tienes con el resto del mazo una sola carta roja así que este mazo me da pena no haber cogido los los trenos expansivos para poder buscar una montaña ¿no? en el mazo pero bueno es lo que hay ¿no? no hemos podido acceder a ello así que vamos a tener problemas de mana ¿eh? ya lo veo venir o sea a ver no voy a meter muchas montañas vamos a meter un par de montañas y listo y si sale un lombard estupendo y si no sale pues también da igual ¿no? así que vamos a por las tierras vamos a ver vamos a meter como digo dos montañas nada más la tierra azul verde vale un montón de bosques por lo menos diez bosques y fijaos que el mana azul que llevamos en este mazo es muy escaso de hecho incluso hasta podríamos quitar el hada de la metrópolis que no hace demasiado y nos cuesta un mana azul que a lo mejor no tenemos en los primeros turnos vamos a hacerlo de hecho vamos a meter tres islas de momento tres y dos cinco seis dieciséis voy a meter cuatro islas más la tierra doble ya son cinco generadores azules de mana once bosques porque casi todo es verde casi todo el mazo vale perfecto yo creo que así está bien habría una razón de meter dieciocho tierras en este mazo que es el omnaz vale pero bueno dos montañas vale perfecto y ya está el mazo ya estaría ya lo tenemos estas son nuestras cuarenta vale será un mazo bueno será un mazo malo bueno yo creo que el vídeo ha quedado bastante largo así que seguramente corte ahora que llevamos una hora y media prácticamente de vídeo además quería que fuese un tutorial tutorial de cómo draftear no de cómo jugar de cómo jugar ya digo hay gente que juega mucho mejor y además vídeos míos jugando pues todos los días tenéis uno así que yo creo que lo más importante ya está hecho que era el tema del draft construir la baraja qué cartas son buenas qué cartas son malas al final la verdad es que nos ha salido una cosa un poco un poco bizarra vale no tenemos mucha forma de de asentar la base de mana en este mazo y digamos un par de estrategias un poco así como diferentes como la estrategia de los lobos por un lado y de los tokens y luego la estrategia también de los elementales y el omnad pero es que no puedes dejar pasar un omnad yo creo que hay muchas partidas que vamos a ganar simplemente con la parte verde del mazo o sea todo lo verde y una vivien o un vínculo pino un chaval lomo plateado el emboscador yo creo que la parte verde es o sea este mazo es una mono verde prácticamente con esplasa un naz y un par de truquitos azules como el de la praxis del sueño y ya está realmente pensémoslo de esta manera bueno espero que el video se haya gustado las partidas las grabaré no sé si las subiré si veo que sale instructivo vale si veo que merece la pena y que vais a aprender de esas partidas veréis el video y también ponedmelo en los comentarios si veo que este video tiene un montón de me gusta tiene un montón de comentarios pidiendo oye por favor suba las partidas quiero ver que ha pasado en el omnad pues lo subo y tal así que bueno pedidmelo espero que lo que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau